mapas para la vida virginia gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano y justamente de esto se trata no es cierto de tener herramientas para el desarrollo cotidiano cuando no sabemos qué hacer en algunas cuestiones que hacen a nuestro diario vivir es vamos a recibir a la licenciada a ver qué dice la licenciada buen día rosita buen día virginia qué tal aquí estamos con con ganas poniéndole garra perfecto me parece muy bien esa es la idea esa es la idea que planteó el de hoy que planteo si es la primera vez que yo recuerde que alguien hace esta pregunta pero curiosamente dudo mucho no le resuene a la mayoría de las personas en algún grado porque le pase a la propia persona o porque le pasó o porque le pasa a alguien cercano claro y de esto así como hoy lo hemos hablado así que me parece fantástico poder ir hacia la pregunta que nos han hecho es más creo que es un planteo que quizás pudieran hacer muchas personas pero que nadie se le anima ahí no claro y si pasa así de pronto alguien había una frase de por que viste que tiene un único libro voces de por que decía la confesión de uno avergüenza a todos tal vez la no siempre sea la vergüenza pero sí que alguien que dice algo está hablando por muchas personas y a veces esa persona no lo sabe cree que es una excepción que sólo a ella le pasa vamos a ir entonces a este tema vamos dice mi nombre es mariel tengo 32 años y una beba de 18 meses mi pregunta es porque nunca estoy bien económicamente me di cuenta de que el problema soy yo soy profesora de arte malo bien siempre tengo mis horas pero hace años que no puedo acomodarme o lo sé hacer o lo hago a propósito dice hago gastos innecesarios me meto en problemas saco crédito para zafar pero me hundo cada vez más este año me separé porque me cansé de que mi ex esté luchando para sacarme de mis líos como puedo permitirme crecer económicamente gracias dice mariel que tiene 32 años y una beba de 18 meses esta inquietud que se traduce bajo el título el vínculo sano con el dinero si el título se lo puse yo les cuento porque nunca hemos hablado de eso en este espacio entonces me pareció mejor connotarlo positivamente cómo generar un vínculo sano y cuando un vínculo es perturbadoramente insano es poco saludable y que generan mucho sufrimiento que es lo que mariel nos está contando ahí podemos tener como en todo lo que no funciona bien dentro nuestro distintas franjas de disfunción disfunción es esto no funciona bien su relación con el dinero con los gastos que puede hacer la disfunción puede ser leve o puede implicar la imposibilidad de vivir o sea llevarse a sí mismo a la ruina en este caso económica emocional y hay que ver también si la mejor solución es separarse ahí ya es algo muy individual pero entiendo que está tratando de que no sufra quien está al lado pero la solución pasa por otros lugares en principio siempre la primer solución es poner bajo un microscopio lo que nos perturba ver cómo se llama eso si es que tiene un nombre si es si es algo que se puede solucionar a través de qué vía se lo soluciona si le pasa a otras personas etcétera en principio entonces me gustaría ir brevemente rosita a cómo sería que mariel pudiese llegar a una relación saludable con el dinero por empezar en broma pero no tanto mariel nuestro cuando vi cuando vi la pregunta dije bueno el diagnóstico es que es argentina o sea que bueno la verdad es que tenemos que decir que es como si alguien sufriera mareos en un barco los mareos pueden ser una patología en el oído en las cervicales etcétera etcétera pero estar en un barco que se mueve también está poniendo un contexto las economías muy inflacionarias en donde las reglas del juego cambian todo el tiempo también provocan una inseguridad que instintivamente hace que la persona compre para no quedarse sin puede que sea algo simplemente lindo o algo que cree que va a necesitar en el futuro y no lo va a poder tener en este momento en que están entrando en economía argentina o ritmo de economía argentina con mucha inflación poco nivel adquisitivo y demás otros países sobre todo sorpresivamente en Europa bueno se está viendo cómo es ser argentino desde otros países ¿no? de manera tal que vamos por ahora a excluir el factor social pero no podemos dejar de tenerlo en cuenta por lo menos al principio le pasa algo en un contexto en que el piso se mueve y no es de ahora no es de ahora o sea que es muy joven nuestra escuchante no es de ahora que a ella le pasa y no es de ahora que el piso se mueve en Argentina y en otros países si ahora estamos hablando de julio de 2022 se manifiesta muy inusualmente en países que no tenían altos índices de inseguridad financiera económica ¿cómo sería llegar a un buen vínculo con el dinero? ¿qué podría yo describir de las personas que lo han logrado y a qué siento que aspiro yo? ¿a qué aspira el Centro Transpersonal de Buenos Aires como institución? hoy en día también hay marcos en donde empresas aluden sinceramente a funcionar bajo un paradigma de uso saludable del dinero para pagar sus sueldos, para comprar, para vender y también instituciones, cómo generar un resguardo, cómo no tentarse en comprar más de lo que uno pueda y partiría de aquí muy brevemente el punto hacia el cual uno puede enfocarse sería el de vivir en estado de sencillez voluntaria ese término lo acuña un tipo genial del cual hemos hablado hace poco que es Henry David Thoreau que se fue a vivir en una cabañita al lado de un lago con lo mínimo, con lo que pudiese colectar porque no comía animales es de fin de 1800, es de fin de 1800 Thoreau y lo que él describía al respecto de cómo estamos atrapados aún en aquella época decía que su cura era aspirar a la sencillez voluntaria y la sencillez voluntaria es una frugalidad no sufriente es decir, arreglarse con lo simple disfrutar lo simple inclusive disfrutar de lo que no es propio por el solo hecho de saber que existe disfrutar de espacios públicos porque también son nuestros porque entendía él imagínate que fue inspirador de Martin Luther King, de Gandhi él entendía que en la medida en que no practicamos la sencillez voluntaria perdemos lo más preciable de la vida humana que es la libertad y lo que Mariel nos está diciendo es eso o sea que no puede tener libertad en tanto sus dueños son los bancos, las tarjetas, los negocios se adueñaron de su cerebro, de sus días otro aspecto de lo que significa el vínculo saludable con la parte económica de nuestra vida es lograr un quehacer como Mariel ya lo tiene que le permita generar ingresos legítimos de un modo suficiente y si la persona pudiese como la economía perfecta de una persona sería generar los recursos para sí mismo y un pequeño ahorro por si no pudiera generarlos luego el ahorro suficiente tener sencillez voluntaria si hay personas que cobren de mano de esta que sería el protagonista del que estoy hablando poder pagarles bien a sus empleados y generar el famoso efecto derrame de una manera inclusive anónima esto es que el dinero que yo no gasto en tonterías cubiertas mis necesidades pagándole bien al que tengo al lado yo pueda por ejemplo lograr que un vecino que no puede ver porque no tiene dinero para comprar anteojos gafas poder yo a lo mejor anónimamente poner unos pesitos para que esa persona pueda comprar sus anteojos así hay economías paralelas te diría de ayuda en donde alguien de una comunidad de un pequeño pueblo como sucede acá va sabiendo quienes tienen necesidades y las va cubriendo con ayuda de otros anónimos que procuramos aportar a esa persona sin que esa persona lo sepa entonces a veces es eso a veces es donar no sé a UNICEF o a Wikipedia que está necesitando de nuestra ayuda en este momento y a lo mejor es algo muy pequeñito para la economía de uno pero es el derrame posible de modo que con ese ideario ya pasamos de no tengo que gastar a decir yo aspiraría a que mi vida sea de esta manera y a que no me tengan de rehén no me tenga de rehén el sistema fíjate que la relación poco saludable con el dinero se dispara en los años 80 y ahí fueron pasando muchas cosas en distintos aspectos de la historia humana pero algo muy importante es que se afinan las estrategias de marketing y publicidad o sea que no es que se está luchando contra la nada se está luchando contra alguien que quiere que compremos lo que sentimos luego convulsión a comprar o sea que el sistema quiere tenernos de rehén a través de que de deuda en los países y en el individuo otro aspecto de lo que sería el vínculo sano con el dinero sería sacar algo y poner otra cosa sacar algo y acá dentro de un minuto vamos a perder buena parte de nuestros oyentes a lo mejor de escuchantes hay toda una trampa social que se nos ha tendido que se quiere vender bajo el nombre de la voluntad la prosperidad la abundancia entonces hay prácticas para generar abundancia y que fluya la abundancia y la prosperidad etcétera también que si yo lo deseo fuerte 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 y pego un billete de dólar en el techo y me duermo mirando ese billete voy a traer por ley de atracción la abundancia y esto que estoy diciendo no es una broma no es humor negro son prácticas entre comillas reales y yo cuando veo eso no puedo sino ceder a la compulsión de dejar un mensajito qué maravilla esta técnica quisiera ser informada a tal mail cuando la implementen en las favelas de Brasil en las zonas pobres de Argentina de Colombia de España de ahí yo quiero saber y quiero ver si es efectiva porque imagino que ya tienen la abundancia suficiente y la pueden enseñar a quienes no la tienen nunca nadie me contestó de la gente que vende este tipo de ideas mágicas pensamiento mágico en tanto que Rosita lo que sí hay de cierto es mirar un billete pero no para atraer nada simplemente cuando acomodo mi cartera en mi bolso suelo tener todo desparramado porque bueno para mí el orden es algo que debo cultivar porque me sale fácil ser desordenada entonces bueno regularmente ordeno los billetes para tenerlos prolijos y cuando toco eso aprendí una vez en un taller que tomé estoy tocando sangre humana mi sangre para que ese billete llegue a mi a mi bolso y yo pueda comprar el anteojo que le falta a alguien o el que me falta a mí o lo que fuere alimentos para los perritos de la calle o para los míos ese papel es un símbolo entre otras cosas es un símbolo de una porción de mi vida yo alquilé mi vida una porción para que ese papel me llegue detrás de ese papel además que llega a mis manos habiendo pasado por tantas otras pasó por manos de obreros que no ganan lo suficiente de maestras que no se le pagan lo suficiente cuando enseñan incluida seguramente Mariel de gente que hace trabajos muy difíciles o de personas que hacen trabajos muy beneficiosos para la sociedad también pasó por esos bolsos por esas carteras por esas billeteras va pasando entonces es una porción de vida que va circulando a lo largo de todo un país o de más países depende como tal puesto que es el símbolo de un pedazo de vida humana inclusive de personas que ya murieron y entregaron ese pedazo de vida para que ese billete pasara por sus manos en ese sentido entiéndase que en ese sentido un billete es sagrado no es menos sagrado que una estampita si tomamos conciencia de eso un billete es sagrado es decir eso que hay vida detrás y cuando tomo conciencia de que es vida mía y que esa vida se me va en comprar algo que además me hace mal a mi salud por ejemplo lo que fuere es un modo de empezar a regular por dónde hago pasar yo ese billete y hay como un mantra si querés un mantra para el que no conozca esta expresión es una palabra o una suma de palabras que se repiten para tener una virtud que uno desea asentar dentro de sí la generosidad esta la otra el no temor y en este caso el mantra el mantra es decir algo que uno podría repetirse tiene forma de pregunta ¿lo necesito? ¿lo necesito? si la respuesta es no lo necesito tal vez puedo empezar a poner una cuña en ese mecanismo automático lo mismo sucedería con la comida tengo eso en el refrigerador en la despensa lo necesito necesito comer eso ahora no fue suficiente fue suficiente pero la pregunta ya está activando otra zona del cerebro que no es aquella de donde nace la compulsión así que bueno dicho todo esto planteado cómo es o cómo podría ser el modo saludable de vincularnos con el dinero encontrar cómo generarlo y demás que eso ya nos llevaría más tiempo vamos a ir a lo que sería disfuncional pero Mariel yo te diría que a lo mejor poniendo el foco en qué querrías vos podés alejarte de lo que no querés para vos ya decir el problema soy yo es muchísimo porque para muchas personas que tienen así conductas compulsivas el problema es el sistema el problema está afuera por último Rosita les cuento a todos que la ciudad más cercana aquí es la ciudad de Luján donde está hay una catedral inmensa que es el emblema religioso de nuestro de este país es la patrona de la República Argentina a pocos metros de ahí hay un bingo se llama bingo aquí como un casino con maquinitas hay ciertas reglamentaciones que impedirían que una casa de juegos esté tan cerca de un lugar como ese o sea que hay disposiciones legales pero está ahí está alegremente en una época yo trabajaba cerca de ahí y cuando tenía que doblar con mi automóvil por esa calle había gente haciendo cola desesperada esperando que abriese el bingo y si había algo trágico no era que cerrara el templo o una fuente laboral sino que el bingo no abriese era desesperante ¿qué vemos ahí? gente que está siendo esquirmada y de hecho en la ciudad no hay ningún grupo que yo sepa de autoayuda para o de ayuda recíproca para la adicción al juego y la adicción al juego es muy alta en esta ciudad y en casi toda ciudad donde hay estos lugares que además están estimulados por el Estado hay adicción al juego entonces ya estoy acercando la idea de que lo que le pasa a Mariel puede estar encuadrado dentro de lo que es el consumo no saludable el consumo no saludable es decir que se parece con sus consumos problemáticos se llaman tanto al juego que la ludopatía existe como tal el consumo problemático de lo que gaste dinero se llama oñomanía oño significa algo que se vende o sea la compulsión a acceder tener eso que se vende o también trastornos de compras compulsivas que seguramente es una expresión que más nos resuene si querés nos vamos hacia ese aspecto que sería el disfuncional pero no sé si de lo anterior querés decir algo Rosita por favor si vos hablaste de Toró puede ser nombraste a Toró y nombraste a su manera de vivir austera es decir de acuerdo a lo que yo entiendo se puede vivir de manera austera pero digna o sea sin necesidad de nada más y además se puede vivir pobremente aún en medio de la abundancia y esto también se ve Virginia esto también se ve personas que sabemos que o sea simplemente por una cuestión quizás popular que tienen con qué pero no muestran absolutamente nada muestran un aspecto muy pobre casi te diría denigrante una manera de vivir casi denigrante aún en medio de la abundancia sí entonces se pueden dar miles de ejemplos sí de personas que han tenido la posibilidad de vivir en una con una vida digamos de mucha abundancia sin embargo renunciaron a todo eso por por este dar a los demás lo que a ellos les tenía que corresponder en buena ley sí y uno de los ejemplos que me gustaría citar que lo dijimos ayer fue la vida austera en la que eligió vivir por ejemplo el doctor Laureano Maradona sí sí estamos hablando no del jugador de fútbol no 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 Laureano Esteban Laureano Maradona sí que él donó absolutamente todo lo que todo su sueldo todo a los a los soldados de la guerra cuando la guerra entre Paraguay y Chaco dedicó su vida a las a los aborígenes y nunca quiso absolutamente nada ni siquiera tener luz eléctrica claro ni siquiera es famoso porque al otro Maradona sí que lo conocemos o sea que sucede entonces sí y también o sea que ahí tenemos alguien que cumple con la pauta de del derrame del dar al otro lo que uno tiene de más y en la en la expresión de la vida austera hay una palabra que me gusta mucho que por ahí austero a mí me suena como algo doloroso de privación me gusta mucho la palabra frugal frugal comer algo frugal viste que es algo saludable lo suficiente no en exceso y a partir de esa ingesta frugal uno ya no queda con hambre no se ha privado de mucho y esa frugalidad le da liviandad para seguir haciendo de hecho la definición de frugal es que es sencillo y poco abundante entonces eso poco abundante hace que alguien pueda vivir elegir elegir vivir una vida en donde por ejemplo hay objetos suntuarios o sea no indispensables hay un cuadro hay una mecedora hay algunos objetos que a lo mejor podría haber prescindido la persona pero eligió tenerlos eligió tenerlos y en ese elegir se da ese gusto pero es dentro de lo frugal por lo opuesto o en la vereda opuesta cuando vemos la riqueza extrema y no deja de verse en gobernantes por ejemplo en donde un no sé un accesorio un bolso un calzado un saco un auto una casa es de un costo obsceno usamos la palabra obsceno obsceno vivir obscenamente y que además nos parezca natural porque tiene un tiene un alto cargo porque es en los empresarios esta sería más aceptable que en los políticos si por supuesto lo que vos describiste es lo opuesto entonces como que les pasa que no les entra la idea de lo frugal pero ahí ya son otras patologías no obstante vale vale mencionarlo porque son un modelo cultural también un modelo cultural el artista entre comillas el deportista que gana obscenamente y las casas y cosas obscenas de personas que debieran ser servidores públicos y renunciar a buena parte de eso en vez de bregar porque le aumenten sus sus dietas claro exactamente entonces pero vayamos si querés al tema de Mariel específicamente querés a las compras compulsivas vamos a la tanda hacemos este pequeño corte y seguimos con el tema de Mariel y yo te agrego una pregunta porque ella bueno lo que necesita es generar como generar en medio de una crisis como la que vive económica como la que vive nuestro país si como no bien vamos a la tanda y volvemos justo el top de la hora 10 y media de la mañana y seguimos con nuestro mapas para la vida luego de la pausa tomamos el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel hoy con este planteo interesante hecho por Mariel esta joven de 32 años y que además bueno tiene una bebita de 18 meses y quiere saber cómo hacer ¿no es cierto? para generar y no meter la pata si yo la percibo como que el eje más que en generar porque ella describe que tiene su profesión y que puede generar recursos lo que no puede hacer es cerrar la camilla del gasto claro es como que el grifo por donde el dinero se le va termina afectando a su pareja que tiene que salvarla de los líos seguramente las tarjetas créditos o sea que tener con que generar en este caso pareciera ser que si está y lo que no está es el freno para que no se le vaya el dinero en lo que no sirve en lo que le trae problemas en lo que no necesita de modo tal que primero creo que hay que poner como primer escalón que cuando esto se produce en la vida de una persona y lleva a tener que decidir separarse para no lastimar al otro y hay sobre todo una niña que va a ir creciendo hace falta saber que uno no necesariamente va a poder salir solo o sea que lo mejor si pudiese hacerlo Mariel sería encontrar en la zona en la que vive algún grupo de ayuda mutua porque el funcionamiento de las compras compulsivas se lo toma como un trastorno hoy en día que de todo se hace una sigla es TCC trastorno de compra compulsiva el síntoma es el deseo desenfrenado o sea que no se puede no puede no puede nosotros tenemos en nuestro cerebro por decirlo de manera simple una palanquita para ir hacia y otra palanquita para cortar eso como el freno de mano del auto entonces tenemos el acelerador y algo que le pone freno a eso entonces a lo mejor nos saldría de manera brutal pegarle a un niño gritarle a una persona mayor sacarnos pero algo adentro nos dice bueno respiramos hondo y frenamos ese impulso mecánico cuando esa posibilidad queda anulada en algún área de la vida en una persona que tiene una relación sana con la comida bueno come frugalmente alguna vez a lo mejor se pasa luego hace una dieta saludable de desintoxicación o sea la va llevando bien la alimentación el tema de la alimentación lo va llevando bien pero si no puede evitar darse atracones y luego por ejemplo producirse vómitos y desarrolla una bulimia una anorexia u otros trastornos de alimentación necesita ayuda necesita ayuda en el caso de un trastorno de alimentación es tan grave que la persona puede morir biológicamente alguien que se produce por ejemplo vómitos 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 le puede fallar el corazón porque está produciendo un trastorno en los electrolitos del organismo en sustancias de neurohormonas del organismo enzimas alguien puede morir así como es claro en la anorexia llevarse a una de las tal que falla falla el sistema se produce una autofagia el cuerpo se come a sí mismo es un trastorno grave pero cuando una persona tiene un trastorno de compra compulsiva que ignoro si sería para ese nivel lo que le pasa a Mariel estoy hablando de algo genérico puede llevarse a una situación de profunda depresión alguien podría no sé tener ideas suicidas porque le vienen a reclamar estás echando a perder a lo mejor herencia que tuvo sencilla de una familia sencilla pero bueno tuvo que vender la pequeña casa que le dejaron sus papás o esto pierde su pareja está volcando eso en sus hijos y alguien puede tener ideas suicidas o entrar a situaciones de ira depresión vergüenza de sí se siente avergonzada fíjate recién no sé la palabra obsceno tener no sé un bolso de mano que cueste lo que a otra persona le costaría el vehículo para llegar el pequeño vehículo para llegar a su casa a su casa al trabajo y alguien tiene descaradamente eso puesto en los pies o en las joyas o en lo que fuere o en 15 autos de colección para qué obsceno viene de la palabra suciedad y define dice aquel diccionario se refiere a algo indecente sin pudor o que ofende a los sentidos cuando alguien exhibe eso es ofensivo no importa si es un actor de Hollywood o un político es ofensivo para lo que es el el bolsillo común de la gente de a pie ese dinero no debiera estar en esa casa suntuosa en ese barrio carísimo etcétera etcétera pero en el caso de quien tiene esta dificultad en regular lo que compra en lo que gasta también tiene vergüenza de sí cuando no echa la culpa afuera Mariel parte de decir el problema soy yo el problema no es mi marido el problema no fue mi padre el problema soy yo después tenemos que ver si hay problemas relacionales en la familia o con la pareja pero en principio cuando hay una compulsión y lo que se manifiesta es de índole imparable como un trastorno alimentario o ese trastorno u otro similar lo que hace falta es ayuda ya ayuda terapéutica calificada alguien que sepa cómo ayudar a alguien que tiene este trastorno ni siquiera cualquier terapeuta un psicólogo un grupo que pueda permitirle ajustar ese freno lo deseo es lindo podría comprarlo en 15 cuotas sin interés porque bueno nos venden nos venden el banco que alguna vez operaba cuando empecé a dar clases online y la gente tenía que hacer depósitos desde lejos su eslogan era si lo querés tenelo si lo querés tenelo entonces versus el mantra lo necesito yo no necesito viene del otro lado y dice si lo querés tenelo Mariel si lo querés tenelo total lo pagás en 15 cuotas sin interés claro cuando se suman todas las cuotas y llega el resumen se quiere morir entonces eso está muy estudiado cómo producir el problema que tiene Mariel cómo producirlo el sistema lo tiene muy estudiado muy estudiado y al sistema no le interesa que consumamos frugalmente le interesa que consumamos de más y que nos endeudemos por supuesto que sí porque la ganancia final no es la ropa que se compró o lo que fuere la ganancia final es los intereses sobre eso y alguna vez hemos hablado es tan diabólico permítaseme esta palabra esto que no sé ahora porque no miro más esa parte de lo que es encender la TV había una publicidad en donde con mucha gracia un matrimonio se iba siguiendo la saga de cómo iban a tener un bebé entonces ella le reventaba la tarjeta al marido porque aquí se le llama así le mentía le decía le compré un vestidito a la nena mientras miraba la caja de zapatos nuevos que se había comprado o sea la mujer no solo tenía trastorno compulsivo de compra compulsiva sino lo mismo que tienen muchas personas con adicción a ver talli anda fuera hijo disculpa pero acá esto es el campo y funciona así ya muchos saben a lo mejor te quiere pedir dinero para comprar comida puede ser me parece que no tiene otras compulsiones pero esa no por ahora esa esa ese hechizo con el cual nos llenan en el cerebro es tan feroz que en esa publicidad es estimulado además compralo décile cualquiera es de total paga como si las mujeres no generaran recursos él va a pagar y ni va a mirar si fue zapatos o la ropita de la nena lo que gastaste está el negocio y listo lo que sale mentí cuál es el problema la plata está hecha para gastarla Rosita y nos llenan y nos llenan la cabeza el hecho de que esto sea un trastorno donde la persona no puede poner el freno tiene muchas investigaciones detrás así como el trastorno por trabajar demás se le llama workholic o sea work como trabajar y holic como el alcohólico a esto se le llama shopaholic shopaholic o sea que shop es comprar la adicción a comprar entonces si es una adicción requiere de ayuda no tengo por qué poder sola tengo que poder tengo que hacer lo posible para poder pero estoy con un trastorno y ese trastorno como otros trastornos va a requerir de un especialista es un trastorno también en el funcionamiento del cerebro no orgánico no orgánico en el sentido que tenga un tumor mariel o cualquier otra persona si no fíjate este experimento alguna vez lo he mencionado el experimento consiste en lo siguiente hoy se sabe que el cerebro se alimenta de glucosa básicamente consume glucosa su combustible es la glucosa cuando pensamos mucho por ejemplo porque estamos estudiando hay mucho consumo de glucosa cuando una persona atraviesa una calle comercial en donde se venden cosas que le gustan sea no sé algo tecnológico para el que ama tener un nuevo celular o el mouse inalámbrico de no sé qué o lo que fuere o ropa calzado joyas o similares cuando la persona tiene un aparato puesto y que mide la cantidad de glucosa que se consume y tiene dinero que se le ha cargado en una tarjeta o sea que tenés no sé 200 mil pesos para gastar o 2 mil pesos para gastar o lo que fuere o 20 mil pongamos 20 mil pero te vamos a dar un premio si atravesas las 10 cuadras de esa calle te vamos a dar el doble si vos no gastas nada nada te lo vamos a dar de aquí a 3 meses o sea se le ofrece una gratificación no inmediata a cambio de una frustración inmediata pero si lo querés gastar ahora lo podés gastar entonces la persona lo que tiene que hacer es poner el freno de mano todo el tiempo ay que linda esa blusa pero después por ahí dentro de 3 meses no va a estar esa blusa me encantaría yo mi día con esos zapatos solo que fuere pero no no lo voy a gastar no lo voy a gastar no lo voy a gastar bien hay determinadas personas que no logran eso o sea que pierden por una gratificación inmediata pierden lo no inmediato porque no toleran la frustración y las que si llegan sin haber gastado eso lo que han gastado de un modo tremendo es glucosa porque el aparato de frenar al cerebro necesitó de esa glucosa para decir no 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 como uno haría con un niño pedigüeño me compras mamá me compras mamá me compras mamá no no tenemos no se puede no podemos no tenemos plata cuando lleguemos te compro una golosina o un helado lo que sea pero no podemos comprar eso y se larga llorar el niño y esa madre gastaría un montón de energía en ese niño caprichoso o en ese niño que no tolera la frustración bueno así tenemos que hacer en criar nuestro cerebro criar la madurez de nuestro cerebro para que se instale el mecanismo de postergación de la gratificación instantánea me es grato tenerlo me hace bien tenerlo como en toda adicción lo que sucede con esta compulsión es que ponele lo compra ni bien lo compra está ay ya lo tengo y ahí empieza a obrar la vergüenza empieza a obrar la culpa empieza a aparecer como le digo ahora o como voy a hacer yo con los ingresos que tengo para pagar la tarjeta si yo ya estoy viviendo pago solo intereses o sea que viene el criterio de realidad a avisarle que lo que acaba de hacer es algo se llama dilapidar dilapidar recursos dilapidar significa arrojar como si fueran piedrecitas lápidas piedrecitas es eso lápidas entonces pero no lápidas de muertos sino como si el dinero fuera piedrecitas bueno arrojarlo así tirarlos sin ton ni son la educación que requiere la persona para salir de este trastorno de manejo con el dinero es aprender a decirse que no aprender a esperar en algún momento de nuestra vida todos lo sufrimos esto o la mayoría yo me recuerdo Rosita estar frente a una vidriera y yo quería un Buda había un Buda traído de oriente que era hermoso era costoso y yo lo quería y yo digo que gracioso ¿no? ¿qué me diría el Buda? porque es apego a la idea de tenerlo entonces empecé no lo necesito y empecé a hacer de eso mi laboratorio y ahí es donde es una herramienta interesante me voy a exponer voy a venir todos los días hasta que yo no quiera comprarlo y además a lo mejor cuando no quiera comprarlo lo voy a comprar y lo voy a regalar no sé pero yo tengo que lograr llegar hasta acá y no comprarlo y empecé a hacer eso y fue tan instructivo yo era muy jovencita fue tan instructivo para mi cerebro porque el nicho de de venta de cada cosa ya está inclusive para los que deciden una vida frugal vos querés una vida frugal mira te vendo esta compostera para así haces algo ecológico fíjate que tiene una turbina de refrigeración de la parte externa y para que no haya olor es un desodor o sea sale 20.000 pesos pero lo tenés toda la vida entonces la persona que tiene una ideología de la frugalidad termina gastando una fortuna en cosas que podrían ser gratis es decir también han hecho un mercado un nicho de la persona que no quiere tener un trastorno de compulsión de compra o sea es que nos tenemos que proteger de los depredadores no solo de nuestro dinero de nuestra sangre de nuestro esfuerzo sino primero y principalmente de nuestro psiquismo y podemos ir exponiéndonos a cruzar esa calle y decir voy a practicar no comprar voy a reeducar mi cerebro no lo necesito no lo quiero la parte que lo quiere no le hace bien al resto de las partes de mí entonces voy a tocar esa parte de mí porque es una parte de mí la que quiere compulsivamente eso y si no hubiera posibilidad alguna Mariel de ayudarte este es un modo el modo a lo mejor no es separarte el por qué alguien tiene una adicción si en el caso de Mariel lo fuera Rosita el por qué es personal e individual no sé puedo decir algo salvaje pero bueno no tomemos a Mariel Alicia cualquiera cualquier Alicia tiene este problema porque no tuvo papá entonces descubrió inconscientemente que ponerse en situación de indigencia le garantiza tener un papá que le salva los problemas económicos entonces sufre mucho pero consiguió el papá que a lo mejor es su marido entonces los por qué es alguien llevan a alguien a que tenga un trastorno alimentario o este o un trastorno de consumo de alcohol o de drogas eso es individual pero el funcionamiento es igual en todas las personas es igual en todas las personas por eso está bueno trabajar en grupo porque otra persona tiene algo parecido con otra configuración pero las pautas de qué hacer son las mismas para toda persona así que Rosita ¿querés ponerle algo algún condimento de los tuyos aquí? Sí yo quería preguntarte ser prudente con el dinero hoy hoy ¿puede ser invertir en algo que realmente sea útil y que eso a su vez genere que uno pueda ahorrar en algo? Mirá está muy bueno eso puede hablarse de inversiones en dinero de lo cual no conozco nada pero si por ejemplo alguien que tiene una habilidad puede invertir en esa habilidad para tener más clientes más alumnos o lo que fuera y cumplir su tarea en este mundo o sea que si Mariel va pudiendo hacer un cambio a lo mejor puede decir voy a invertir en hacer publicidad de talleres de arte no me voy a quedar con lo que me pagan en la escuela donde trabajo yo quiero que esto que sé hacer y que amo hacer le llegue a otras personas o yo quiero hacer un voluntariado entonces uno también ve cómo viven otras personas a mí me ha servido mucho como referente con qué se las arreglaron mis abuelos inmigrantes y pensar hoy en los inmigrantes que hay en el mundo también lo necesito y ahí acto seguido uno piensa cómo viven los inmigrantes o cómo vivieron nuestros abuelos o nuestros ancestros en general y puede que encontremos la fuerza para decir no, no lo necesito pero invertir en algo que uno sepa hacer bien o inclusive una inversión que casi siempre es rentable psicológicamente invertir en capacitarse invertir en aprender en este caso a lo mejor es invertir en una terapia una psicoterapia claro qué es desde mi punto de vista como paciente yo paciente una inversión una inversión invertir en este momento yo invierto en alguien que me ayude a modular los impulsos de mi señor perro porque tiene nueve meses y pesa cincuenta kilos porque hay otro de un kilo y medio en la casa pero además me ha sacado el brazo del lugar etc entonces bueno invertir en que venga Gastón y me enseñe cómo dominar esa fuerza de mi perro sin que sea expensas de mi fuerza es invertir en mi salud entonces eso eso requiere el mismo billete ¿dónde pongo este billete? en autocultivarse siempre es una buena inversión sea en terapia en un libro pero cuidado porque entrar a una librería para algunas personas es entrar en trastorno de compulsión por consumo por compra o sea comprar muchos más libros que los que va a poder leer en lo que le quede de vida si viva ciento cincuenta y dos años sí fíjate algo que no me quiero olvidar de decir una variable de este trastorno de la compra compulsiva es el que acumula el síndrome del acumulador el que acopia cosas absolutamente innecesarias pero también aplica a quien emplea excesiva cantidad de tiempo o yendo de compras o crónicamente planificar compras lo que va a hacer cuando vaya a y a lo mejor su mente que podría estar atareada en cosas más saludables si tiene este trastorno está calculando cuando vaya a tal lugar y compre tal cosa y de pronto viajó por turismo y en verdad lo que hizo fue traerse las valijas llenas de cosas innecesarias y no conoció lugares que eso es una una linda manera de invertir en viajes inclusive en viajes sencillos conozco a una persona cercana a mis afectos que tiene recursos chiquitos económicamente pero su manera de ahorrar es pagar por anticipado a través de un modo frugal pequeños viajes con su familia entonces de a poquito va poniendo sus moneditas allí así que eso que nos enseñaron en nuestra generación Rosita que no había tanta inflación o no la había prácticamente es una Argentina perdida por ahora de ahorrar comprando las estampillas de la libreta de ahorro ¿te acordás? sí, sí entonces bueno o lo que suele verse el chanchito donde el cerdito de alcancía donde ir poniendo hucha se le llaman en algunos países y poniendo las moneditas aprender a ahorrar es maravilloso hay una amiga que lo que hace es tener sobres y en esos sobres dice alquiler comida cada sobre tiene una vez que ya va cobrando tiene que tener esa cantidad de dinero de aquí a fin de mes y hay un sobrecito extra para cosas lindas pero es un sobrecito extra y está regulado en síntesis Rosita cuando hay consumos problemáticos hay riesgo de vida sea porque tengamos ideación suicida sea porque nos quememos el cerebro porque lo que consumimos es algo material o sea porque consumimos la vida afligiéndonos por cosas que podrían no estar en nuestra vida o sea porque dice Mariel en este caso hay una pareja hay una hija tiene una linda profesión este es tu desafío Mariel este es tu desafío a lo mejor de todo lo que hoy compartimos y buscando esto como un trastorno vas a encontrar tips como se dice hoy para poner en práctica y si podés pedí ayuda profesional en alguien que sepa tratar esto las terapias cognitivo conductuales suelen servir para esto y también los grupos de yoga de meditación de mindfulness porque ayudan a serenar la mente y poner por ende el cerebro entonces cuando el cerebro se arborota lo quiero lo quiero lo quiero ya si lo querés tenerlo puedo respirar y puedo desacelerar eso que salta como un resorte de manera que hay muchas maneras de abarcar esto y bueno ojalá que algo de todo esto le sirva a Mariel y a aquella persona que sienta que tiene este problema o que conozca a alguien que lo padece el 80% más o menos somos mujeres o sea que es un trastorno que tiene más la mujer que el varón pero se da también en cualquier persona que se dé a cualquier edad es necesario y es posible tratarlo y bueno es un gran alivio porque es la conquista de nuestra libertad y es lo que preguntabas generar nuestros recursos nos da independencia no hay independencia si alguien me financia mi vida bien papá mamá marido quien sea si dependo económicamente de alguien ahí donde empezó la dependencia se acabó mi libertad y eso para alguien puede valer oro su propia libertad entonces eso es como para considerarlo perfecto Rosita Virginia se nos fue el tiempo muchísimo ya a las 11 de la mañana perdón es tardísimo tengo que decirte muchas gracias nuevamente y espero que esta temática nos sirva a muchos me incluyo yo también agradecida a vos a todo el equipo y haciéndolo cortito hoy mirando la hora que es perdón por la por el exceso de tiempo no me di cuenta así que bueno aquí vamos con con esto que va a estar subido a youtube en un par de semanas y ahí todas las columnas anteriores perfecto muchas gracias Silvana María perdón por tu pregunta y el mejor de los deseos para que puedas aprender de esto y salir crecida para dárselo a tu hija y a vos misma una linda vida y a tu pareja no me cabe duda hasta la próxima Rosita gracias Virginia igualmente un abrazo enorme para vos Virginia Gawel entonces con esta temática propuesta por Mariel una joven de 32 años que bueno quiere saber cómo hacer con el manejo del dinero para no perderse en el camino gracias a Mariel y aquel que quiera postular alguna temática en particular más 54 9 23 23 52 64 97 por hoy hasta aquí llegamos con mapas para la vida